Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en mi canal de YouTube. Estoy conversando con el vicealmirante Mario Iván Carratú. Hay muchas cosas que hablar, muchas cosas que conversar. Lo siento un poquito desinflado después que hablamos por teléfono y después de esta carta en la que usted explicó un poco o explicó los puntos que María Corina Machado como dirigente había mencionado, incluso de la sociedad civil, de los militares, de eso vamos a hablar. Pero quiero comenzar también por una declaración que da un grupo de militares en apoyo a Juan Guaidó. ¿Qué está pasando? Es decir, el mundo militar, que para muchos es inentendible, dice el vicealmirante, porque entendemos que son parte del problema, pero no todos son parte del problema. Eso es lo que por lo menos yo he terminado de entender, aunque soy de los más radicales, que pienso que se han dejado humillar y no han alzado su voz para ponerle punto final a esta tragedia que vive el pueblo venezolano. ¿Cuál fue ese mensaje que le han dado a este grupo de militares? Creo que 34 al presidente encargado, Guaidó. Bueno, buenos días para todos. Gracias, Alejandro, por esta oportunidad que me vuelves a dar para conversar sobre tantos tópicos, pero el militar es uno que intento manejar con mayor propiedad porque fue mi profesión por muchos años. La institución militar se quebró mucho antes que llegar a Chávez. Lo que pasa es que las instituciones vigentes entonces más o menos ocultaban o no analizaban exactamente lo que estaba ocurriendo en el sector militar. Fíjate que la cooperación militar que se convirtió en conjura en el 92 comenzó en 1983 en la Academia Militar de Venezuela. O sea, desde ese entonces el gobierno del presidente Luis Herrera ya venía dando señales a las instituciones de que habían problemas. La conseja del control civil de la Fuerza Armada por el control civil de la Fuerza Armada, perdón, es ejercido por el presidente como comandante en jefe. Y en aquel entonces, y todavía aún, muchos militares y muchos miembros de la diligencia política piensan que la institución militar puede ser recuperada solamente con el cambio de Maduro y con el cambio del régimen de gobierno que tenemos en Venezuela. Las instituciones tienen que ser restablecidas, no hay estado de derecho. ¿En qué parte yo fijo la institución militar para que regrese a lo que, no a lo que éramos, a lo que tiene que ser? Al deber ser. Amparado por la Constitución y respetado por el pueblo y que el militar respete al ciudadano. Para la razón por la cual existe. Soberanía. La soberanía reside en el pueblo, como dice la Conseja Política, pero la soberanía en Venezuela se perdió hace mucho tiempo. Entonces, esa soberanía hay que rescatarla del ciudadano. Más que del militar, es en el ciudadano que hay que buscarla y fortalecerla. Y estuve en el foro invitado, en el foro de Natura, la señora María Corina. Me parece importante ventilar los problemas militares a nivel público, porque es necesario que el pueblo y la sociedad conozca realmente lo que está ocurriendo, podría ocurrir. Pero tampoco se pueden dejar de denunciar, de explicar las cosas más trascendentes que ocurren actualmente en el sector militar. El apoyo a Guaidó. Yo como militar retirado, digo, ¿seguimos apoyando a partidos o apoyamos la Constitución? ¿Dónde está el punto, el énfasis que tiene que hacer militar? Entonces, todavía estamos en la calle incorrecta de la historia. Yo pienso que estamos en la vereda, estamos en una trocha. Tenemos que meternos en la autopista. Y la autopista es institucional, donde el militar no tiene que estar apoyando a nadie. Fíjate lo siguiente. Uno retirado puede apoyar a quien quiera. Uno puede plegarse a la ideología política que uno considere. Puede apoyar a cualquier persona, a cualquier ciudadano. Puede ser parte de un equipo político de gobierno o de aspiraciones políticas. Eso es totalmente aceptable y válido. Pero cuando yo focalizo un mensaje hacia los militares con retirados, apoyando a una persona que está en la lucha política, porque María Corina, López, está en una lucha política por el poder. Por la presidencia de la República. Ahí no nos vamos a caer a cuento. Entonces resulta que, ¿cuál es el mensaje que yo le doy a los militares? Entonces, pliéguense con la opción de poder que está en el tapete, la que sea más viable, independientemente de lo que pueda ocurrir con el régimen de Maduro. Entonces, ya el militar comienza a orientarse, no por la Constitución. El mensaje a los militares tiene que ser obligatoriamente, señores activos y retirados, si tienen que ver con la institución militar del Estado, tienen que apegarse a la Constitución de la República y el mandato constitucional que existe y que no se ha cumplido y que se ha violado. Por ejemplo, un ejemplo de las cosas que yo escuché, no es que me horrorizaron, es que yo la vengo escuchando desde hace mucho tiempo. Y por eso es que digo que seguramente la señora María Corina tiene sus asesores militares, pero creen que el problema es Maduro. El problema venía con nosotros desde hace tiempo. Claro, ya usted lo mencionó. Que aparece Chávez alzado en arma en el ejército. Eso es un indicador que la cosa estaba mal, que no había liderazgo, que no había respeto, que no había disciplina, que no había control. Y eso es precisamente, hablando desde adentro, usted en esa época estaba en el interior del monstruo. esa falta de respeto, esa falta de institucionalidad, esa falta de seguir, era porque se seguían a líderes, a personas, es decir, a un presidente, y entonces yo me plegaba para ese presidente para aspirar a un cargo, a un ascenso en julio. Eso fue lo que deterioró la institucionalidad de los militares. Sí, y voy a elaborar un poco. Pensando de manera ideal, el militar respeta la constitución y sigue la constitución. Cuando la institución militar se introducen factores externos a la vida política nacional que la representa el presidente como comandante en jefe, me quiero decir, empieza el partido tal a hablar de los militares, empiezan los políticos tal a reunirse con los militares. Digo política, no partidos. Empiezan, porque a mí me llamaban. Yo siendo director de la Escuela Naval, se me presentaron unos senadores y diputados a hablar conmigo de política. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me buscan a mí? Y cuando me sacan o me cambian de la Escuela Naval para ocupar cargo en la Casa Militar, eso fue lo primero que le dije al presidente. ¿Yo vengo por profesión o porque estoy o no cercano al mando militar y quieren tener una ficha del mando militar cerca? No, no, no. Yo no estoy buscando militares para asociarlos. Es que yo soy el comandante y pienso que usted me puede acompañar. Usted decide y decide su familia. No, presidente, decido una vez, acepto el cargo. Esas fueron las pocas palabras que dijo el presidente. Después, no hubo más problemas de ubicación mía en la estructura militar y mucho menos en la estructura de la mano del presidente Pérez. Pero eso es algo particular. Lo que quiero enfatizar y a raíz de tu pregunta, ¿por qué esas cosas se están viendo en el mundo civil o en el mundo público, en el espacio público, con militares retirados apoyando una causa? Si todos estamos unidos por una causa, yo también quiero que todos ellos estén unidos por esa misma causa. O sea que María Corina, Ramos Ayú, López, Borges, Guaidó y todo el equipo de Guaidó y todos los parlamentarios estén unidos por una causa y la causa es de la libertad de Venezuela y no capitalizando o pretendiendo capitalizar el favor de un sector político, bien sean los sindicalistas, bien sean los estudiantes universitarios, bien sean las federaciones, bien sean los profesionales técnicos o los ciudadanos en general. Tenemos que unirnos y la unión es esa para poder enfrentar el monstruo que está viviendo en Venezuela y que aparentemente se está fortaleciendo y esa indicación de que se está fortaleciendo tiene que llamar la atención a todos, no a un sector de militares ni a un sector de civiles. En este caso de los ciudadanos tienen que ser todos. En ese foro habían aproximadamente como unas 80 personas más militares que civiles lógicamente. Conozco al coronel Guevara un excelente profesional planificador serio hemos hablado infinidad de veces sobre todo en este periodo de la lucha por la libertad y en ese grupo de personas habían oficiales retirados que habían sido parte del chavismo. Entonces yo le pregunto ¿cuál es el mensaje que le estoy lanzando yo a los militares cuando estoy mezclando peras con manzanas? Un problema tan delicado como es la institucionalidad de la Fuerza Armada y del país. No hay Estado de Derecho, o sea, las instituciones no funcionan o funcionan de acuerdo al modelo totalitario. Entonces hay una gran confusión que el militar que está en los cuarteles que ese mensaje en cierta manera o directamente dirigido a ellos tiene que estar claro el mensaje y para qué es ese mensaje. Es para apoyar a qué. Es para alzarse. Es para rechazar, desconocer la autoridad como antes jefe. Es para desconocer a padrino. Es para desconocer la política de ascenso militar que ascienden los peores y rechazan a los mejores o los más calificados. Entonces todo ese proceso, ese problema no se puede dirimir públicamente sin tener claro lo que yo quiero con las Fuerzas Armadas. ¿Qué es lo que se debe hacer con la Fuerza Armada? Fíjese que yo comenzaba diciéndole que yo estoy en el bando de los que cree que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha sido un bochorno público nacional que son el problema o parte del problema. Pero bueno, he conversado con muchas personas que me han hecho entender que deje de ser radical, es decir, que deje de generalizar. Usted, ahora que lo oigo hablando de la institucionalidad de apegarse a la Constitución que es el deber ser de la Fuerza Armada Nacional, como nosotros en algún momento quizás de mi niñez, de mi infancia, hubo el respeto hacia usted, hacia lo que era la figura de un militar del rango que fuera. Había respeto, pero ya ese respeto se perdió o la institución hizo que nosotros como ciudadanos la perdiéramos. ¿Qué hay de rescatable, vicealmirante, actualmente en los bandos más bajos, medios quizás, en los llamados comacates? ¿Hay algo puro que pueda rescatarse para ese respeto a la Constitución y no a la figura política de turno? Sí existe, pero no es la manera como se está pretendiendo manejar o comunicar de sectores, inclusive militares retirados del país. La Fuerza Armada fue desnaturalizada, no es que fue desinstitucionalizada, porque las instituciones todas quebraron, Poder Judicial, Poder Legislativo, todas quebraron, colapsaron ante la avalancha y el clientelismo, la corrupción ética y moral también financiera de muchas personas y militares inclusive que se plegaron al sistema de Hugo Chávez y apoyaron a Hugo Chávez porque pensaban quedar bien parados. Oportunismo individual en el nuevo gobierno porque ya el rechazo a la acción democrática y a los partidos de la Cuarta República para llamarlo de una manera era evidente. En la calle estaba así por muchas razones pero estaba en la calle en el ciudadano el rechazo. A mí me ponían papelitos en el carro en el espejo delantero en el parabrisas ¿cuándo te vas a alzar? ¿qué estás esperando? Yo era el capitán de Correta yo era bastante joven o por la puerta de mi apartamento me metían papelitos los vecinos del edificio o en la calle me paraba y así como nosotros a muchos porque nosotros los militares informamos eso y cuando nos reunían resulta que no era un simple grupo de militares que tocaban sino que era casi todos los militares nos ofendían en la calle nos decían groseros corruptos porque porque soportábamos un gobierno corrupto etcétera etcétera respeto a la institución militar porque realmente era bochornoso lo que nos decían y como nos trataban ¿por qué? porque éramos fieles a la constitución porque nos querían meter en el ámbito de liberantes políticos del momento que estábamos viviendo y eso se medio paró ¿qué quiero yo de la fuerza armada? lo que sean primero la fuerza armada tiene que ser purgada porque no sabemos qué va a ocurrir en los próximos 10 años 5 años con esas mismas personas que son tenientes capitanes y mayores en los próximos años son generales purgadas y sin amnistía usted lo decía en esa carta que le respondía la amnistía no puede funcionar porque yo estoy fíjate lo siguiente yo no puedo hacer una ley de amnistía en una situación como la totalitarismo genocidio secuestro robo narcotráfico una cantidad de denuncias no puedo amnistiar a nadie si yo no determino desde el poder quiénes son los que pueden ser acogidos a esa política de amnistía de perdón ¿verdad? de perdón perdón por muertos perdón por robo perdón por saqueo entonces ¿cómo queda el futuro del país? ¿cómo quedan las nuevas generaciones? oye nos echaron esa broma estamos aplastados y esta gente lo están perdonando y viven en el extranjero o viven en el país disfrutando yo no digo de lo que se hayan robado porque yo sé que robaron casi todo pero eso le corresponde a la ley determinar pero viviendo una bonanza que no es producto de su trabajo sino es producto de las prebendas del poder político que estuvieron durante 20 años en desmedro del venezolano común del hombre que trabaja y produce diariamente para su familia y para su calidad de vida eso no puede ser así no puede ser preferencia fíjense en lo que ocurrió un ejemplo que pongo rápidamente 1956 Fidel Castro asalta al Cordero Moncada 120 milicianos todos presos al año y medio lo perdonan y lo sacan del país se metió por las montañas y llevó al poder y acabó con Cuba y se metió en todos los países de América Latina ¿qué pasó con Hugo Chávez? se alzó en armas asesinó y lo protegieron y lo perdonaron ¿y qué pasó con Hugo Chávez? entonces esos dos ejemplos que estoy poniendo nos debe llamar a la reflexión de que la amnistía no puede ser un hecho de campaña política ni puede ser un hecho de simpatía con los que cometieron los errores que hasta ahora no sabemos en qué dimensión y cuánto cuestan dice almirante entonces viene la purga ¿qué queda entonces de la Fuerza Armada Nacional? porque pareciera que no va a quedar mucho lo que quede lo importante me disculpa que te hable de esta manera tan enfática no, no, no lo importante es que la cúpula militar de ejemplo sea ética y aceptada por los subalternos cuando yo comienzo a colocar pegostes parchos en una estructura en un edificio en una casa cuando una persona que esté herida le empiezo a coger con curita y no lo atiendo como debe ser el enfermo que es la institución que es Venezuela no es que los militares somos Venezuela sino que Venezuela está enferma y entre ellas el aparato de seguridad del estado está también enfermo entonces yo no puedo estar prometiendo ni ofreciendo ventajas a esos militares ellos tienen que pegarse a la constitución manifestarse yo prefiero un militar que pida su baja y se salga del servicio militar a un militar que se quede cohabitando esperando ver qué pasa porque una de las cosas que tampoco puede haber en el militar es el reclamo en grupos nosotros los militares no podemos reclamar en grupos individuales y siguiendo la línea de mando y otro no puede haber ambigüedad el militar tiene que definirse estoy aquí o estoy del otro lado cuando a mí me hablan y me dicen que me pongan al lado de la historia bueno ¿cuál historia? la historia de Pérez Jiménez la historia de Gómez la historia del siglo XIX las montoneras lo que pasó en los últimos 20 años ¿cuál es la historia que yo como militar debo alinearme? ¿cuál es la historia? entonces no es la historia para mí es un error o es una frase cohete poética sí, política sí, política edulcorada el militar tiene que plegarse total y absolutamente a lo que establece la constitución y si la constitución dice no agredas al ciudadano eres para la seguridad no utilices las armas no puedes utilizarlas porque no es la historia es que la constitución te manda y si un cuerpo armado no sigue la estructura jurídica política de la nación del estado al que pertenece ese cuerpo armado no funciona como debe ser ese componente moral así sean pocos es interesante porque puede ser rescatable porque de esos pocos van a llegar a los altos mandos habrá bajos habrá gente que se incorpore y comience nuevamente de cabo y haga su carrera militar como lo hicieron todos ustedes pero entonces allí también como lo va a ver en otras áreas del país o debería haberlo tendrá que haber una mano de hierro una mano dura fortísima de facto prácticamente como lo ve usted yo hay varias cositas que me está diciendo yo estoy de acuerdo yo no estoy en desacuerdo con lo que expresó la señora María Corina en el foro en el que ella participó si hay militares adentro serios honestos profesionales si los hay pero son inmanejables porque el militar no confía en nada en nadie ahora porque así como pasa el ciudadano lo mismo que trasciende en el medio popular en el público venezolano ocurre en el sector militar esa disciplina que había no existe ese respeto a la jerarquía superior a las instituciones a los diputados a los senadores no existe y trabajan por miedo o por intereses personales porque no tienen otra cosa que hacer el militar que sale de baja ¿dónde trabaja? ¿dónde mantiene la familia? se tiene que meter a guerrillero o policía del estado represor entonces el militar no tiene salida no tiene escape o se va o se queda y el que se queda debe saber que hay un cuerpo civil que está optando por el poder y que va a hacer respetar la constitución y que los militares que no tengan cursos en delitos de traición a la patria y de genocidio o de asesinato el robo también pero estos son los más importantes para mi criterio sabe que tiene un cuerpo civil que va a apoyar y va a rescatar la institución la va a regresar la va a reconvertir a una institución del estado y eso es lo que quiere el militar joven que excluye esa carrera estos militares estos mayores capitanes y tenientes que están resentidos que están buscando aire aire de libertad aire de organización de respeto lo formó Chávez se formaron en las academias del año 2000 y han transcurrido 22 años algunos ya van a ser generales entonces ¿qué están viendo? no tienen otra información de democracia no tienen otra información de institución sino esa ¿y quiénes son los llamados a volver al carril o tratar de influir los retirados que tuvimos en la formación democrática que respetamos la democracia pero que somos sensatos y sinceros y decir los errores que se cometieron y por qué no se puede continuar esa misma conseja vamos a hablar de eso porque eso es interesante cómo agruparse cómo generar confianza en los que tuvieron experiencia en los que tuvieron la oportunidad de conformar esa Fuerza Armada Nacional con todas las quejas o críticas que uno le pueda hacer pero fueron parte de una institución que en algún momento fue respetada que fue importante que hizo respetar las leyes hasta este quiebre que usted nos narró en esta parte hacemos una pausa regresamos enseguida conversando con el vicealmirante nos queda también el tema de vanguardia cómo va este apoyo y cómo van sumando además voluntades para esa Venezuela posible esa Venezuela futura que se ven que se ven a la segunda Gracias.